6.30, todo lo que pasa, todo el día. Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos, estás con nosotros? Muy pero muy buenas mañanas para todos. ¿Cómo dicen que les va a todos? Empezamos otro día más en Radio Irrigada y AM630 con los desclasados. Muy pero muy pero muy buenos días a todos. En la operación técnica se encuentra Marcelito, la producción lo tenemos a Mariano, lo tenemos a Andrés. También está Machuca dando vueltas por ahí. Eduardo también anda dando vueltas por ahí también, que viene después de nosotros. Hoy tenemos una noche con muchas noticias, pero antes de presentar las noticias la tenemos que presentar a ella. La voz más linda de la radio. Pará, todavía no te presenté. Miriam Salinas, que estas buenas noches. Hola, buenas noches. Mirá cómo te aplausos. Ay, gracias por los aplausos, por la bienvenida. Siempre tan caballeros. Todos, eh. Todo el equipo. Todos caballeros. Sí, muy, muy, muy respetuosos. ¿Cómo la trató el día hoy? ¿Cómo estuvo su día? Cuénteme. Qué lindo día. Y bueno, este, trabajé un poquito a la tarde. Muy bien. Después, este, me tuve que dedicar al básquet. ¿Cómo? No, 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 fui a ver un poquito, entrenamiento, nada más. Ah, yo pensé. De lejos, además, viste, porque con el tema de la distancia. Escuchá esto. Este, sí. Si todo sale bien y Fernando Subirá y Pikachu, que es el del Pika, que es el de la técnica, está todo bien y manda los cables mañana. Sí. Mañana, DPFest en vivo en AM6. Vamos todavía. Lo están pidiendo, eh. Mañana. Estoy viendo los mensajes acá. Sí. En el WhatsApp y aguante con la DPFest, me dicen. Mañana la DPFest y todo sale bien con música a los 90, vamos a poner por primera vez en la historia de la AM, va a haber un DJ poniendo música en AM. Que sea lo que Dios que. Aguante la DPFest. Lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Mira, lo que es, lo que no, lo que, una de las cosas que no me gusta contar, me encanta contar que tenemos la DPFest mañana, me encanta contar también que hoy vamos a poner unas cumbias. Ay, qué bebé. Ah, vos no sabés las cumbias que vamos a poner hoy. Buenísima, me encanta también la cumbia. También lo que te vamos a contar, que seguramente te enteraste, estuviste escuchando y viendo un poquito lo que es la televisión, hoy salieron los datos del INDEC. Y la cifra que más duele y que no deja de crecer, el 57,7% de los chicos argentinos menores de 14 años son pobres. O sea, les pibis son pobres. ¿Escuchaste, no? Así vos que hablás como un pelotudo. Les pibis son pobres. 50, 60%, casi el 60% de los chicos menores de 14 años son pobres en Argentina. Militarla toda, cumpá. Toda militarla, ¿eh? Militarla fuerte, fuerte. Porque militar la pobreza no se vuelve. Más de los chicos. La pobreza, no solamente de los chicos, la de todos, llegó al 42% y afecta a 19.4 millones de personas. ¿Querés saber más datos? Tres millones de personas más del 2019 hasta hoy. Tres millones de personas más son pobres en Argentina después de un año y medio de gestión de Alberto Sincarnes. Juan Brerto Fernández. ¿Escuchaste bien, no? El INDEC... O sea, a veces tampoco no sabemos si quererle al INDEC, ¿viste? Pero lo tenemos que decir. El INDEC, en referencia al segundo semestre del 2020, frente al 35% del mismo periodo del 2019, la indigencia llegó a un 10.5% en Argentina. Es el nivel más alto del 2004. En el último trimestre habría trepado al 45%. Yo creo que... Yo creo que a Chupete de la Rúa le pegaron una patada en el tuje por mucho menos que esto. Por mucho menos que esto lo echaron a la de la Rúa. ¿Se acuerdan, no? El helicóptero... El helicóptero preparado ahí arriba. Todos calladitos están hoy, ¿eh? Qué calladitos que están, por favor. Son cara de titanio, ya no son ni de piedra. Cara de titanio. También, solamente decir esto. Y si me quieren reputear después, díganme lo que quieran. Ustedes se acuerdan, vos Miriam, seguramente, que tenés chicos en la escuela, como los tengo yo. Sí, sí, decime. ¿Se acuerdan que no querían empezar las clases, pero después salió una foto que estaba en el velorio de Maradona? Que ahí sí podían ir. ¿Se acuerdan que no querían empezar las clases? Y no querían estar en ningún lado por el COVID. Bueno, escuchate esta. Entraron por la fuerza al Ministerio de Educación para exigir planes, pintadas, roturas y rogos. ¿Escuchaste, no? Entraron al Ministerio de Educación para exigir planes. Pintaron, rompieron todo, robaron todo, encontraron un montón de docentes de distintos gremios haciendo todo este quilombo. Para eso está todo bien, ¿no? Pero para enseñarles a los chicos, eso no está bien. Eso no está bien. Después lo tenemos al diputado Taylade, que se periódó con el periodista Joaquín Morales Sorá, y le dijo sicario barato de los jueces y fiscales. La verdad, yo a Joaquín Morales Sorá lo he escuchado muy, pero muy pocas veces, pero las cosas que le dijo, ya está rozando la disque, dice tantas cosas fuertes a un periodista, porque ahora atacan a la prensa, los atacan, los apretan, hoy lo apretaron a Majul también, con las causas. Entonces, yo la verdad, en un país donde Amado Udú está libre, donde Delía está en la casa, donde Cristina no pagó todo lo que tiene que pagar, lo que nos debe a todos nosotros, hoy encontraron, escuchá bien, viste los yacimientos de Río Turbio, donde está el carbón, donde están esas cosas, encontraron enterrada documentación de esa misma empresa, que habían enterrado, escuchá, estaban haciendo una obra, y encontraron papeles enterrados, papeles enterrados, de toda la gestión económica que había tenido la empresa, dos semanas antes de que asuma Mauricio Macri. La enterraron. Entonces, Marijuan no estaba tan equivocado que había un montón de cosas enterradas en el sur. Por lo menos arrancaron con los papeles, no vaya a ser cosa que después encontremos las caletitas. ¿Se acuerdan las caletas, como le decían los colombianos, que le dicen las caletas, donde los narcos, no sé si lo siguen haciendo hoy, pero los narcos de antes, en el año 93, 92, en la época de los 80, de tanta plata que tenían, la tenían que enterrar. ¿Viste los tachos de 200 litros? Sí. Enterraban toda la plata ahí. En Argentina se cuenta, y se dice, las malas lenguas dicen que el kirchnerismo tiene mucha plata enterrada en todo el sur. Por lo menos arrancamos por los papeles ya. Ahora hay que ver qué va a pasar. Para mí van a encontrar plata en algún momento de la vida. Pero, ¿viste cómo esconden? Esconden todo. Y siempre cuando pasa algo la culpa es tuya. Nunca es de ellos. Vos ponete a pensar que Amado Vudú se quiso robar la máquina que hacía la plata. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? No, la que hace la plata se la quería robar. El presidente de todos los argentinos, Alberto Fernández, una vez le sacó una foto que estaba jugando al Candy Crush, Amado Vudú, y dijo, hace menos daño jugando a esto que todo el daño que le hizo al país. Y hoy lo salvó. Qué casualidad que el ministro Soria entró hace tres días y hace dos días que Amado Vudú no va a volver a la cárcel. Van por el procurador general, lo van a voltear porque se quieren quedar con todo. Pero siempre digo esto. En vez de priorizar la educación, la salud y el trabajo, priorizan salvar a Cristina. Ese es el único motivo por los que están en el gobierno. Porque si la gente pensara, no serían gobierno. Como la gente no piensa, son gobierno. Van por todo, van por vos también. ¿Qué te pensás que no van por vos? ¿Se acuerdan que en la provincia de Buenos Aires habían hecho algo para que no suba el impuesto a los alimentos? Entonces, hoy Kicillof lo sacó. O sea que a mamarla en la provincia de Buenos Aires. También nos enteramos hoy que compraron ambulancias el señor Kicillof, que pagó cada ambulancia 13 millones de pesos, cuando en otras provincias en la misma ambulancia le salieron 4. ¿Escucharon, no? En una provincia pagaron la misma ambulancia 4 millones y el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires la pagó 13. 28% más de sobreprecio. 360 palos que se está llevando el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos escuchaste la dimensión de la guita que yo te estoy contando? Es muchísima, sí. Mirá, te voy a contar algo y esto, y lo digo de verdad. Yo jamás, creo que nosotros vamos a tener que nacer 100 veces para ver 300 palos. Tenemos que nacer 200 veces para ver, contarla, aunque sea verla ahí en vivo, contar como cuentan la plata que contaban en La Rosadita. ¿Te acordás que directamente ya ni siquiera contaban? Lo pesaban, ¿se acuerda que pesaban la guita? Nosotros tenemos que nacer 100 veces para que eso pase. Y no nos va a pasar. ¿Sabés por qué? Porque somos gente de bien. Porque después tenés que escuchar a otros pelotudos y otros actores que dicen yo solamente vi gente contando plata. La nuestra. La tuya, la que laburás, vos que sos taxista, camionero, que sos una persona que trabaja a cama adentro, una persona que labura todo el día, que labura en la calle, que tiene un comercio, que tiene una pyme, que estudia, que paga su transporte. Toda esa plata que vos gastás, se la gastan ellos. Toda la plata que vos gastás para crecer, ellos te la agarran y se la gastan ellos para darse la buena vida. Y para salvar a toda su gente, ¿no? Esos son, esos son, son eso. Absolutamente son eso. Ojalá que... Hoy tenía ganas de poner algo en las redes, pero me arrepentí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sobre qué? Contanos. Porque hoy a la tarde, viste, cuando decís, basta, se terminó. Algo hay que hacer. O sea, yo todo bien, hablo, digo todo lo que me molesta, pero creo que llegó el momento de hacer algo. Algo hay que hacer. No estamos hablando de política, ni que me voy a meter en política, pero algo hay que hacer. Creo que algo hay que hacer. Sí, sí, mucha gente te escribe lo mismo. Todos tiramos las redes, mensajes. Sí, pues Cristina, Alberto, Massa, baby, baby. Y no hacemos nada. Pero creo que llegó el momento realmente de involucrarse de verdad con todo esto. Después voy a dar más detalles en la semana de que les hablo. Nada tiene que ver con política. No, no te vas a meter en candidato. No, 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 nada tiene que ver con eso. Lo voy a hacer única y exclusivamente porque tengo ganas de hacerlo. Ya se van a enterar esta semana. Bueno, dale. Hoy tenemos una madrugada con la mejor cumbia de antes. Anticipando lo que va a ser la DPF. Tenemos el primer tema para que la gente se vaya poniendo a tono. Tenemos algo ahí. Escuchate esta. A ver, Marce, los controles. Marce, la rompió. Toma. Qué sed me agarra con esto. Viste que te agarra sed. Te empiezan a salir los pasos prohibidos. Subile, subile todo. Qué lindas cumbias del recuerdo. Ninguno de los que está acá, ¿sabes alguna de esto? Sí, la cumbia, todo esto. Sí, ahí está Andrés, bien. Escuchá. Escuchá guitarra. Y me habré mamado con esto. Ahí está, ahí está. Justo, justo. ¡Wow! Qué lindo. Vos sabés que con esta música, lo único que me acuerdo es este tema particularmente. Me acuerdo estar sentado en un reservado, mirá, reservado, mirá lo que te estoy diciendo. En pedo solo. Solo, todo con minas, las minas con pibes. Yo estaba sentado solo así. Solari. Claro, y en un momento dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? O estuve con una mina y la perdí en el camino y no me acuerdo. ¿Y no te acordás? Este, y ponían todo esto. Escuchá, escuchá. Tomá. Yo lo único que me acuerdo de este tema, tonta, que te quiere, que te quiere, que te quiere. No me acuerdo qué dice. Los Comanches. Los Comanches. Ay, sí. Ariel Casco, un grande, Ariel. Un divino, un divino. Un divino, Ariel Casco. Escuchá, escuchá. Sí, lo conozco. Qué hermoso choreo es. Escuchá. Y bailaban con todos los pelos láseos. ¿Te acordás? Tiraban los pasos prohibidos, ojo esto. Unos pasos hacían. Escuchá, escuchá esto, escuchá. Es lo más, mirá. En esta época, si cantabas cumbia, solamente la ponías y tenías pelo largo. Posta. Por quererte tan bien. Posta. Uh, el número uno de la cumbia. Pablito Lescano, escuchá. Ah, sí. Ay, qué sed que te agarra esto. El número uno de la cumbia, escuchá. Gran tipo, Pablo Lescano. Un abrazo grande para Pablo. Hace muy poquito hablamos. Gran tipo, lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años. Hace muchos años. Amigos de muchos años. Así que un abrazo grande para Pablo. Escuchá. Otra vez. Otra vez. Dama gratis. Qué buen nombre, damas gratis. Qué bueno. Vos sabés que hay un grupo, y te lo voy a hacer buscar y te lo voy a hacer poner. Hay un grupo que se llama, creo que es el nombre más original que escuché en una banda argentina. El grupo se llama Si Pagan Voy. Te lo juro. Si lo tenés por ahí, buscá al grupo Si Pagan Voy, el remisero se llama el tema. Escuchá. Mamá. Te lo juro. El nombre más original que existe una banda es este, Si Pagan Voy. Escuchá. Yo no soy un ganador. Soy un pobre remisero cuando el C. que nada, escucháme, Si Pagan Voy. Hoy, aparte de esta música, vamos a leer los mensajes de la gente y le vamos a preguntar, ¿cuál es el tema de antes de Cumbia? Que se acuerdan, dice, si me recontra acuerdo este tema, este tema me lo acuerdo de aquella época. Poneme qué tema te recuerda aquella época de Cumbia y lo vamos a poner acá al aire. ¿Estamos? Escuchá. Tomá. Esa, ¿y esto? A ver. Eh, sombra. Ah, sombra, con todo el perito largo. Daniel Agostini. Sí, sí. Escuchá. Está flaquito, flaquito. Escuchá esto. Está fachero Agostini ahora, eh. Ah, no me digas. Está facherísimo. Bueno, lo invitamos acá, a ver. ¿Le pegó bien la edad? ¿Tenemos que chequear? Tenemos que chequear. No, está fachero Daniel. Escuchá. Basta de cuarentena. Sí pueden venir acá a charlar con nosotros, las músicas. Chicos, esta banda yo la vi hacer, sin mentirle, 17 shows en un día. Así como se las cuento. 17 shows en un día le vi hacer a sombra. Increíble. Increíble lo que era esta banda. Digo, quedó para siempre en el recuerdo de nuestra generación y la que viene. Escuchá. Si te tiro los pasos, mirá, mirá. Dale, bailá. Bailá que quiero. Esa, Dipi. Viste, así. Medio Antonio Ríos le mandaban chaco. Sí, sí. Tomá. La ventanita. ¿Esta con la ventanita? Me acuerdo que una vez Daniel me dijo, qué podrido estoy de cantar la ventanita, me dijo. Y bueno, pero viste. Escuchá, escuchá. Facturo con la ventanita también. Olvidate. Tenemos mensaje de la gente, sí. Sí, cómo no. Mándale. Hola, Dipi. Buen programa para vos y el grupo, como siempre. Aldo desde Venado Tuerto. ¿Qué pasa en Peronia? Che, ¿se le puede decir al ministro Arroyo que se necesita trabajo? No planes. No le sirve. Si trabajás, se van. Entonces no tenés que trabajar. Buen día, Miri, Dipi. Me gustaría saber si por ley me podría batir a duelo con el talibán impresentable de esta hija. ¿Viste? Ya que se hace el guapo. Qué barbual, qué cocosili. Gracias, equipo. Dante de San Martín, 61 años y viva la patria. Vamos todavía, vamos, carajo. Viva la patria. Grande, Dipi. Con Silvia te escuchamos todas las noches desde Palomar, Gustavo. Abrazos, te queremos una hora más, por favor, Dipi. Todos pedimos lo mismo en mi bolsillo también, dale. Dipi y Miri, me pregunto si estos pedazos de materias fecales se dan cuenta que están destrozando esta avenida argentina. ¿Vos te diste cuenta que son educados? Váyanse inservibles, Daniel. ¿Viste que son educados? Me gusta esta redacción. No, dice mierdas, dice materia fecal. Claro. Me gusta, me gusta. Vamos con uno más y nos vamos a... ¿No? ¿Estamos bien? ¿Damos derecho? Dale. Hola, Dipi. Hoy fui a la marcha acá en Rosario por esos dos que corrían picadas y mataron al papá y al hijito. Durísimo. Isaías de Rosario. Hoy también hubo una marcha de toda la gente de AEDO pidiendo seguridad. Un abrazo para toda la gente de AEDO también, pero multitudinaria la marcha que hicieron, como la marcha que se hizo en La Matanza el otro día también, que arrancó en Ramos. Fue increíble. Pidiendo seguridad también. Un abrazo para toda la gente de AEDO, La Matanza, toda la gente del partido Morón. Un abrazo grande. Hola, Miriam. Te escucho y espero un saludo. Una y veinte, Javier de Zárate. Bueno, me atrasé seis minutos. ¿Y qué pasa, una y veinte? No sé. A la una y veinte te escucho y después cambio. Y después cambio. No, no, no vale. ¿Quién tenemos conocido que esté hasta ahora en radio? ¿Sabemos a alguien que esté hasta ahora en radio? Ahora, ahora Andrés nos va a averiguar todo, todo, todo. Ahí la producción nos está averiguando. Así lo bardeamos. Claro, lo bardeamos que nos contesten. Hola, Dipi. Como siempre en Rivadavia. Buenas noches, Dipi y Miri. Buen equipo. Nos dice una señora que la ve en la foto que nos llama todos los días. Qué lindo. Un beso grande. Enorme para toda la gente que se comunica y está siempre. Para el Dipi Fest. ¡Uh! Sebastián, solos en la playa. Ese... Pará, pará. Cortame todo. Cortame todo. Poneme un tema del monstruo Sebastián. ¿Ya pidieron un tema del monstruo Sebastián? Si hay Dipi Fest, mañana llego más temprano del trabajo, Dipi. Ah, bueno. Dale, buenísimo. Traiga el... Escucha, escucha. Escucha. ¡Pá! ¡Esta, Dipi! ¡Vamos! ¡Qué sed me agarra esta música! Es una cosa... ¿Viste? Se te viene todo... Sí. Y escuchás ese ruido y sentís que te pasa la cerveza fresquita, ¿viste? ¡Ay! Subile todo, que se exploten los parlantes. Subilo, vos que andás en el taxi, en el camión, en el bondi, en tu casa. Subile que se despierta todo. Con onda, con onda, comenzará el día. ¡Vamos! Este típico tema de cumpleaños de 15, casamiento. Con este tema bailábamos todos, ¿eh? Todos. Nadie se quedó sentado, sí. Después, ¿viste que en los cumpleaños de 15, en los casamientos, está siempre el mismo? La tía que le gusta más la joda que comer. Después tenés al primo borracho de la fiesta, porque siempre tenés al borracho de la fiesta. Después tenemos al otro tío que viene solamente a comer y a chupar, de arriba. Y después tenemos al cara de culo, que ese vendría a ser yo, en la fiesta. Y después tenés los carilindos que se hacen de rogar, de rogar, y después, ¿sabés qué? No los parás en toda la noche. ¿Se coló en alguna vez algún cumpleaños de 15, usted? Yo no, Dipe. Yo creo que... Escuchá. Así, mamá, así. Antes no me colé nunca, pero ahora sí me... Ahora voy, seguro. Yo creo que me colé más los cumpleaños de 15 que los que me invitaron, mirá. Estamos a un paso de que nos echen de la radio, ¿saben, no? No. ¿Lo está claro? Ah, ¿no? Pero no, no. Eso es ponerle onda a la noche, a la radio, para la gente que trabaja, en las farmacias, camioneros, a todo. Es onda, Dipe. Escuchá, escuchá. Sí, que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, yo quiero que me des tu corazón, dame una mano, dame la otra, dame un besito. Y dabas la vuelta, ¿sí, viste? Bailabas tipo rock, así, en cuarteto. Viste como bailan en Córdoba, ¿no? Todos así agarraditos y besitos. Qué lindo, qué linda provincia Córdoba. Amo Córdoba, es una de las provincias más lindas que he visto. Y la gente, lo bien que tratan cada vez que voy a decir un abrazo para toda la gran república de Córdoba. Escuchá. Y va haciendo el trencito en el cumpleaños de 15, ¿viste? Y siempre te metés atrás de la mina que más o menos te gusta, nunca te vas a meter atrás de la tía que tiene 200 años. ¿No? Escuchá. ¡Ay! ¡Chup, chup, chup, chupe! ¡Qué banda! ¡Cerveza! Los Charro, con la voz de Daniel Cardoso. Vamos con algunos mensajes, Pipi. Mirá, dice, hola genios, cumbia de recuerdo, cuando el agua se convertía en cerveza. ¡Uy! ¿Dónde pasa eso? No sé. Ah, escuchá, escuchá esto y seguimos. Mirá, mirá. Ay, qué sed. Llegaste a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor volvió las puertas de mi herido corazón. Yo que creí, sé que todo había terminado para ti, con tu mirada, con tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti, pero no puedo, pero no puedo, no, no, no puedo. Qué tema, qué tema este, qué lindo. Más mensajes, a ver. Hola, Pipi, la mejor cumbia 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 son las del Cuarteto Imperial y los Guaguancó. ¡Uy! Buscame una del Cuarteto Imperial, por favor, te lo pido. Si no, buscame el camión de los Guaguancó, que me vuelvo loco, ¿eh? Escucha. Pásate una de los charros. Tomá. Qué servicio. ¿Viste? A nadie le interesan ya los sentimientos, como los unicornios, van desapareciendo. Qué tema este, por Dios. Pipi, poné Mala Gata, Fabricio, de Alejandro Korn. ¡Mala Gata! Escucha. Y de nuevo. Toma. Con estos temas se ponía en pedo mi papá. O sea, vine de herencia, ¿no? Obvio, tal cual, escuchá. Me pasó la herencia. Esto es para todas las géneras que escuchan. ¡Hola! Escúchame, tenemos que conversar, ya mi situación, no la aguanto más. Mamita, qué música. Vamos con más mensajes. Qué fiesta hoy, ¿eh? Anticipando a la Dipi. La pre. La pre. Hola, Dipi y Miri. El tema de la ventanita, por favor. Ya lo pusimos. Pasó, pasó. Normi de Banfield. Un abrazo. Muy bien. Cómo escribe la gente. Cómo. Dipi, poné una plegaria al viento. Es mucho, ¿no? Por los cumbiambas. Los cumbiambas. Pero pará, pará, pará. Buscame un tema de Mala Gata. Un tema... Uy, qué gana de tirar toda la mesa a la mierda. Vamos, los chicos. Hacemos la clandestina acá. Escuchá. Acá tiraba los pasitos prohibidos de Antonio Ríos. Escuchá. Hágale la rueda cubana. Así. Porque el chapezo va a bailar. Esa morena cubana. Hasta nos hará. Estás en tu casa, ¿no? Estás acordando lo viejo que sos y lo vieja que sos en este momento. Estás en tu casa, ¿no? Uy, qué le pusieron al café, chicos. ¿Qué quilombo estamos haciendo? Sí, cómo estamos, ¿eh? Cumbia del recuerdo en los de... Hace mucho que no bailo, Dipi. Hace mucho que no bailo, ¿no? No, no hay fiestas, nada, ¿viste? Esta era la banda heavy metal de la cumbia. Escuchá. Escuchá esa viola. Golondrina es este tema, ¿no? Escuchá. Golondrina. Con esto te va a matar. Escuchá. Marcelo es el que está en la música, el que está haciendo... Está laburando, pero a lo loco, ¿eh? Marcel, dice, bueno. Excelencia. Escuchá como los mato y no me salta la chafi en este momento, ¿eh? A ver. Cortame la música. Poneme los chacales. Vete de mi lado y que se pudre el queso. Así. Escuchá. Ay, la gente nos escribe del exterior. ¿Sí? No sabés. Qué mal que está Argentina. Nadie debe estar diciendo... Escuchá. No, dice, estoy a full en la cocina bailando a las 6 de la mañana. Pero qué cosa hermosa. Escuchá, te hago el pasito, mirá. Subile, subile. Vamos, vamos todos, ¿eh? Lo sé posta, ¿eh? Dale, dale, dale. Vamos, ya. Dime. ¡Esa! Me lo sé al pasito, ¿viste? Buenísimo, Diffy, sos un genio. Y así, así. Me lo sé todo, completo. No me quedan dudas de que vos ibas a bailar. Olvidate, escuchá. Mirá. ¡Esto, vamos! En el centro del choppe, pa' este. Con este tema posta, con este tema sí me mamé. De verdad. Escuchá. Otro traguito por aquí, traguito por allá. Yo mañana traigo para chupar acá, les aviso, ¿eh? Chicos, traigan algo para comer porque si no... No volvemos al otro día. Escuchá. Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que quiero, te te adoro Tú eres la mujer que soñaba Que cosa hermosa esto, ¿eh? Que gana de este... ¿Viste? Termino... Chao, gracias, ¿no? Vamos a la mierda, vamos a bailar. No, falta todavía. Tenemos más para bailar. Lo amo, Antonio Río, lo amo. ¿Qué tenemos con los mensajes? Sí, juro explota todo. Les mando un abrazo gigante desde Mar del Plata. Una hora más de programa. Fer. Fer. Love you, Fer. Love you, Fer. Adrián y los dados negros Tarjeta de invitación El Bocha de Lavallol Para el Bocha de Lavallol Por favor, señor Marcelo Si es tan amable Adrián y los dados negros Tarjetita de invitación Que hoy hizo una reversión El señor, mi amigo Sebastián Mendoza Hizo una reversión hermosa a este tema Del que vamos a poner... Escucha, escuchá esto Escucha, escuchá, escuchá Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que va a ser Algo me anuncia el corazón El chabón dice que hace mucho tiempo Que la mina no le escribe, escuchá Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Y una gatita te me llegó Diciendo que te ganarás Y que no valdrá tu bodas Una hija de puta Escucha, cortame la música Hace como 200 años que no le escribe Y le escribe para decirle que se va a casar Y le invita a la fiesta Una hija de puta En serio Pero se perdió toda la historia Porque no había Whatsapp Pero que cosa increíble A ver con que me sorprende Ahora te voy a sorprender yo Que cosa hermosa Más mensajes De Nueva York Acá están brindando mucho Dice Viva la patria Pero me quedo en Nueva York Un abrazo Viva la patria Pero de otro lado Está bien, está bien Escucha Buscamos un tema de los Mirlos Lamento de la selva Por favor, te lo pido Que con esto rompemos la noche Acá dice que en la otra radio Está Dolina ¿Quién? Dolina Ah, a esta hora está Dolina Sí, siempre está Dolina Ah, se mandó un bolazo El otro día Bueno, pero se... Escucha, escucha Yo cada vez que escuchaba esto Lo único que hacía era Sentía que se descorchaba el champán Así Y arrancamos ahí ¡Viva Perón, carajo! ¡Vamos! Hola, Dippy Nuevamente los puedo escuchar Las borracheras que me hacé con Amara Azul Soy Roberto de Salta Amara Azul Estamos... Bueno, escuchá Escuchá esto, escuchá Mirá No canta nadie Es todo instrumental Lo único que te hace es Si automáticamente ya te movés con esto Claro Mirá Los mirlos del Perú Moves los hombros Ahí Para vos que te hacés el cheto del otro lado Si habrás bailado los mirlos Si te hacés el cheto ahora Pero sí ¿Eh? Escuchá A ver cuántos, Dippy Hola chicos Son unos genios Ya lo sabemos, gracias Les saluda Yanni de Pirané Formosa Los estoy disfrutando Hermosa ciudad Pirané Un abrazo grande para toda la gente Formosa Escuchá Ay Cuando escucho esa guitarra Automáticamente se me viene Un vino mendocino así para tomar Viste que el vino se toma natural Yo no tengo problema si me ponen este tema Porque una cosa tomar lo natural Y otra cosa tomar lo natural De baúl de auto A las 3 de la tarde En Mendoza con 42 grados Te lo tomo amigo con este tema Escuchá Tenemos Sorprendeme Sorprendeme Marcelo Sorprendeme Sorprendeme vos Vos Escuchá Ay Dios Qué linda esta música Marcelo no Dippy Dippy Mira tenemos un mensaje En la Dippy Fest Podría llevar a bailar a Brujilda César de San Andrés No, Brujilda no Brujilda no la queremos Porque nos va a cagar la fiesta Viste que ella todas las fiestas las caga No la vamos a traer acá Que nos cague la nuestra Escuchá Este soy yo Mira Me fui pa'l baile Y me emborraché Quería una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció De Banco Dippy Gracias por ser la voz De aquellos a los que nos quieren callar Cuando tenía 17 Bloody terminaba con La Nueva Luna Y Cacho Castaña Hermosos recuerdos Melanie Día Edo Escuchá Con esto los voy a sorprender Seguramente ninguno se va a acordar Pero yo como soy cumbiero viejo de ley Cumbiero viejo Te voy a pedir un tema A ver como que me sorprende Marcelo Si tiene algo ahí No tenés nada todavía Bueno escuchá bien Poneme un tema de caricia Un tema de caricia El que vos quieras El que más te guste Escuchá lo que es esto Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo Y no puedo olvidarme De ti Sufre guacha Para toda la gente de Zona Oeste Esta música Zona Oeste Zona Oeste Caricia siempre número uno Escuchá Escuchá esa viola Que cosa hermosa Más mensajes de la gente Que están pidiendo tema lo loco ¿No? Si Hola Dipi Miri Recuerdo Alcides Ya lo vamos a tener acá Lo buscan Hola Dipi Compañera Los estoy escuchando De San Rafael Mendoza Soy María Que tengan un hermoso día Nos dicen Muchísimas gracias Estuve el viernes Gran pueblo El de San Rafael Gran ciudad Hola chicos Pasen los pasteles verdes Uno aunque sea Escuchá Alcides Subile Y así te hacían la publicidad Mirá Era muy simpático Alcides Sí Te hacían la publicidad Así Este y sábado Para vos En exclusiva Llega Alcides Tenemos para vos Un montón de grupos En exclusiva Llega Como grupo central Alcides Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Y se vacía Barras móviles para vos ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Y se lleva mi grupo También tenemos para comer Si querés comer Traer cubiertos Te juro que lo recontra vivía eso El bolivar Tivo la mananza Llega Escuchá Recuerdo hoy Cuando decías Que me querías Y pensar que con esto Nos queríamos morir Cuando perdíamos una mina Escuchábamos esto Y chupábamos vino ¿Te acordás? O alguna birra La dije Y lloraba ¿Viste? Escuchá Qué lindo Dippy Los mensajes Pone Dippy Otro tema Mira Cómo pide la gente Hola Dippy Pone Pocho La Pantera Pocho La Pantera Pocho Que Dios lo tenga La gloria ¿Saben qué buen tipo Que era Pocho? Buena gente La verdad Lo apreciaba mucho Cuando lo conocí Mucho respeto Porque gracias a él Estamos todos también Así que agradecido Para escuchar Quiero portar a todos Lo que está sucediendo Con tu vecina Cuca Ay cómo está sufriendo Las culpas de su hijo Qué mal se está portando Todo el mundo comenta Su forma de vivir Con molesta al baile Alico de cuca Qué sano era esto ¿Viste? Era Alico de cuca Lucerito Malagata Pide otro gente Ya pusimos Malagata Con este te voy a sorprender A ver Poneme Mirá que viejo que soy Poneme Un grupo que se llama Malacate Poneme Malacate Y que se pudra todo Y después de Malacate Poneme Volcán también Mirá Dippy y Miri Los felicito por la música Me recuerda cuando iba a bailar A Casino Club En Palomar Escucha Esto Esto es cuando Yo no había nacido Mentira Escucha Escucha Estos también tenían pasitos Teníamos los pasitos Teníamos pasitos con esto Teníamos pasitos Muy bien Andrés Muy bien Tiene pasito Aprobado Ponelo un 10 Dippy pone Que llores a malvada Si no cierran la radio hoy No la cierran más Listo Poné esa malvada De mi amigo Roberto Edgar Por favor te lo pide Escucha Dippy Un capo Claudio de Morón Dice Te falta mi ex vecino Al que la suegra Le sacó mucha plata El chelo El chelo El chelo El chelo Nos enteramos de todo Todo esto Todo esto Sí, sí Escucha ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, Cristina ¿Por qué no me la das a la plata mía? ¿Por qué, por qué, por qué, Cristina? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, la vacuna te robás? ¿Por qué, por qué, por qué, la devolvémela? Oh, escuchá Oh, que se pudra todo, eh ¿Está abierto el kiosco acá enfrente? Sí, está abierto, está abierto ¿Está abierto? ¿Sí? ¿En serio? Sí, las 24 horas está abierto Comprá un padre de birra y que se pudra todo Viene pizarro después, ¿no? Vamos a que espere Que nos vamos a caviar y después Escucha Dale, ahí va Escucha Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por nuestro amor me ha dejado Y ahora vuelo llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Y nunca lloró, le metió los cuernos, todo se olvidó El chabón no llora nunca, la respuesta Que pague el daño que me causó A ver, a ver con qué nos... Marcelo está... ¡Uy! ¡Listo! Apagá todo Chau, muchachos, nos vemos ¿Hay algún baile abierto hasta ahora hoy? Hoy sí, tiene que haber un baile abierto ahora Este es el baile que está abierto Subí, 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 subí Decime, decime quién no conoce a la nueva luna Acá, justamente lo estaban pidiendo La nueva luna, mirá, para Jesús Si no conoces a la nueva luna Nunca escuchaste cumbia en tu vida Escuchá El mago en la guitarra, el chino en la voz Carucha en el güiro y en la animación ¿No llamó Fernando todavía para caernos a pedo o no, no? ¿Llamó Fernando ya? No, a mí no me llama, chicos Déjelo, no lo despierten Después que lo escuche mañana, mañana será otro día Ya cuando lo escuchas relajado la tarde es otro tema Mañana ya Se pone onda Vamos con más mensajes Como la flor de los charros, dice Grandes Épocas Para los que nacimos en los años 90 La edad, Dippy, es lo que menos importa ¿Qué nos va a importar cada vez que me agacho? ¿Sabés cómo me acuerdo la edad? Jimena de Lugano ¿Sabés cómo me duele el ciático cada vez que me agacho? 43, qué servicio malo el de Jesucristo, ¿eh? A los 43 ya te duele el ciático Escucha Iluminarás Como Iluminarás Como Iluminarás La nueva Iluminarás Vamos, los chicos Iluminarás ¡Viva Perón! ¡Vamos! ¡Viva Perón! No sé, güey ¡Vamos! Vamos, la juventud allá, a ver, vamos ¿A dónde está la juventud? Pero nosotros dos, viste que somos las más jóvenes Pero allá no hay juventud, allá Ande, mirá Las quiero ver bailando El que no baila, le hacemos el boicot para que lo echen El que no baila, es un aburrido El que no baila Saltó, ¿eh? Saltó Se delató, se cayeron un par de cartas, ¿eh? A ver, para qué te las levanto Ahí está, dale Hola, soy César de General Roca, Río Negro Qué linda ciudad Saludos, aguante, Dippy Una hora más, por favor Por favor, llamen a la radio y pidan una hora más A ver con qué nos sorprende Marcelo Que hoy está laburando como loco Va a pedir aumento Me recagué peleando con la bomba en el bailando Pero no importa, me regusta este tema Sí, mal Escucha Vamos Vamos Otro pasito Estamos tomando clases de este Estamos tomando lección No, yo El pasito de la bomba Tiene que saber ser pasitos El pasito de la bomba no lo sé A ver, escuchá No Poneme la güera Salomé del día crucé Y que se pudra, ¿eh? Escucha Me grito cuando yo bailo Sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo loco Con mi polla en amarilla Me grito cuando yo bailo Sí, bailo de noche y día Me recagué peleando con la bomba posta Somos tres amigas de Roque Pérez Un abrazo No se las regalo Después se las voy a pasar a cobrar, ¿eh? ¿Qué se piensan ustedes? ¿Que todo gratis la vida? No, papuchi Alejo de Bahía Blanca Dice Por favor Una hora más Vamos Y ahí te venía, te agarraba la tía ¿Viste la tía esa que le gusta más la joda que comer? Y te hacían Dale, levantate Ahí está Lo que me gustaba el día crucé No Pobre, creo que ahora está jodida Y un abrazo grande para Lía Para todas Pero mirá lo que hiciste, Lía Mirá cómo hiciste divertir a la gente Escuchá La veas bailando toda Diosa ¡Qué mujer, Lía, eh! Hola, Bipi y Miriam Soy Alejandro desde Loma Hermosa Pongan algún tema de Amar Azul Y les mando un abrazo inmenso Allá pusimos un abrazo enorme Tenemos Creo que Marcelo me dijo Te vas a sorprender con este tema que viene ahora Me dijo ¡Tesor! Escuchá, Machuca Subile, subile todo Que se explote Que se explote Subí Subí en el auto En el bondi En el taxi En el camión Donde esté Subí el volumen Acá, mirá, en Plaza Las Heras Dice una señora que está paseando al perrito Ah, está escuchando un abrazo Y nos mandó una foto a todos Mirá Vamos todavía Mirá que el perrito, mirá el perrito Ustedes llegás a sacar al perrito Un beso, un beso Escuchá Leslie ¿Cómo me gusta esto? Por Dios Yo salgo acá y me compro algo para tomar Ya aviso, ¿eh? Y me quedo a dormir en la radio Escuchá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar Marcosón Déjate de joder, tómatela Y acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar ¿Saben cuántos del otro lado están disfrutando esto? De verdad Sí De verdad, ¿eh? Mira, acá Rosa de Versalles Dice que está bailando con el hijo Javier ahora Vamos todavía Yo no sé por qué le mandan un... No sé por qué, nunca supe por qué A mí me sale como... Me sale como un pájaro que lo está matando igual Escuchá Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y la música me divierte Me re-identifico este tema Y me excita Salgo a caminar Me pierdo boliches Me pierdo las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Yo creo que los de la radio pensaron que yo iba a venir acá al programa Y iba a hablar solamente de política Mandar toda la mierda como a vos Y vísteme Me metí en el sistema y te exploté desde adentro Y te traje cumbia Escuchá Los cartageneros Ah, ¿te acordás? Señores de Zona Oeste para ustedes Buscame Darío y el Grupo Angora Y con eso nos vamos Escuchá Siguen llegando saludos Fabiola de San Martín dice Excelente programa Gracias Dipi Miri, excelente Hugo de 25 de Mayo Vamos, todas bien Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste Amoroso y gentil Sabe querer y por tanto querer... ¿Te acordás? Ay Escuchá Pero no pudo entender que le diera traición a cambio de su amor Y por eso... Contentísimos los dueños de la radio con este programa, ¿eh? Escuchá Ay, 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 ay Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si él te padece igualito que el que yo Escuchá, escuchá el que se viene, escuchá el que se viene, escuchá Escuchá el que se viene Mi corazón no es de piedra ni madera Uuuuh, milagro Ay, el, el... Si, no podía faltar, no podía faltar, si, si... Eso es divino, además Es re simpático Sí, es lo más Ricky, es lo más, escuchá Sí, sí, es lo más El pasito, el pasito Sí Así Yo no puedo hacer como así ahí con el flequillo Porque no tengo pelo No importa Esto me lo dicen las chicas para mí Escuchá Gracias Ricky Pensó en mí ¿Soy yo? Escuchá Plata no tengo Vamos, con todo ahora Acá Ricky lo guardo Escuchá, mirá Lo sé, gracias Lo tengo asumido ya Que se mueran todos los feos Uy, listo Cerra todo Los lindos somos así Que se mueran los feos A la mierda Me voy a tatuar eso Que se mueran los feos Escuchá Uy, ahí viene Villa Vamos a tener que cortar la joda Uy, llegó la seriedad Darío, el grupo Angora Para toda la gente De zona sur y zona Viste, escuchá Para cerrar Buscáme Porque hoy nos vamos a ir con un tema Buscáme el campanero De Aniceto Molina Nos vamos a ir con eso Bueno, agradecemos todos los mensajes Y llamados que llegaron A nuestro WhatsApp Juan de Santa Fe A ver, Fabricio de Escobar De Entre Ríos, Uruguay Concepción del Uruguay también Bueno, vamos a hacer una cosa Nos vamos a despedir Porque ya Ya se viene Villa Con el rotativo del aire De Radio Rivadavia No te olvides que mañana Para, para que no puedo parar Mañana tienen que estar todos Estoy enamorando No falta nadie mañana Mañana Deepy Fest A partir de la una de la mañana Gracias Miriam Gracias Marcelo Te laburaste todo hoy Muchísimas gracias Un aplauso a Marcelo Excelente, Marcelo Para Andrés Para Mariana la producción Para Villa, para Machuca Diez, un diez Diez, diez para todos Nos vamos a despedir Y escuchá con qué nos vamos Escuchá Chau Hasta mañana Chau, hasta mañana Seguramente Ojalá que estemos mañana Eso sería importante ¿Verdad? Escuchá Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llegue el trinarte 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 Gracias.